El club argentino de rugby Casa de Padua que participa en el torneo Colombo Argentino compartió con 70 niños de las escuelas populares del deporte que practican la disciplina en la cancha de la floresta. Atentos, los pequeños jugadores escucharon cada uno de los consejos y experiencias del club fundado en 1926. Planifico toda mi vida a partir del rugby. Para Andrés Felipe Castaño, quien lleva un proceso de cuatro años con las escuelas populares, escuchar a Lucas Escarceli, uno de los referentes del equipo, lo motivó aún más para seguir adelante en su proceso deportivo con el Inder. Yo me sentí muy bien porque me dio consejos, me dio mucha experiencia. En todo el tiempo que él pasó en eso, él lo aprovechó. Así yo quiero aprovechar mi tiempo de aquí hasta donde pueda. El argentino por su parte se mostró sorprendido por la labor basificadora del Inder y la gratuidad de la práctica deportiva en Medellín. Para nosotros ver esto, que el Estado te promueva a jugar al rugby, es buenísimo, es buenísimo. El torneo Colombo Argentino de Rugby se juega en la cancha de la Unidad Deportiva de Castilla, única de este tipo en Sudamérica y lugar donde el Inder Medellín ofrece este deporte a través de las escuelas populares.